Miguel Ángel Aguarón, director territorial noroeste de DKV, destacó que el seguro de salud es la ventaja social más valorada por parte de los trabajadores y un elemento que ayuda a captar y retener talento. Durante la jornada, Empresas Saludables, sus claves para ser más competitivas, organizada en Valladolid por la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de DKV, que cumple este año su 40 aniversario en Castilla y León, donde cuenta con 80.000 asegurados. Para Aguarón, otras ventajas de los seguros de salud son que aumentan la competitividad de las empresas al reducir el absentismo laboral, motivar a los empleados y mejorar la imagen de la compañía, además de ser una inversión deducible que multiplica su retorno. Entre las ventajas que tiene la contratación de un seguro de salud para las empresas y trabajadores están que es un elemento de mejora de la productividad, por la vía entre otras cosas de la disminución de los tiempos de espera en diagnóstico y cirugía, es un elemento también de fidelización y de retención del talento en las empresas y eso hace que sea una figura muy valorada por parte de los empleados. Además, tenemos la ventaja de que es un gasto deducible en el impuesto de sociedades. Estimamos que por cada euro invertido en promoción de la salud por parte de la empresa tiene un retorno de tres, por lo tanto desde ese punto de vista es un elemento muy interesante. En el encuentro, Marta Serrano, gerente de Sanidad de AENOR, ofreció la conferencia sobre el modelo de gestión de la empresa saludable, donde destacó que el bienestar de los empleados es esencial para la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de las empresas. Para analizar las ventajas de las coberturas de salud en las empresas y en los colectivos de profesionales, se celebró una mesa redonda moderada por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, en la que intervinieron Manuel Arroyo, director financiero y de recursos humanos de Industrias Maxi, Javier Garicano, decano del Colegio de Abogados de Valladolid, Juan Manuel Chicote, director de recursos humanos de DKV Seguros y Francisco González Zapata, director de recursos humanos de ANRI, quienes coincidieron en señalar que las empresas saludables cuentan con unas plantillas más implicadas y productivas. En la clausura del evento, Francisco García Cabello, director del Foro de Recursos Humanos, manifestó que para que una empresa sea saludable debe promover el estilo de vida sano, fomentar la calidad emocional y forjar una cultura de la flexibilidad.